¿Qué tema pondrías en el vestuario? Martín Quiroga, Calladita ¿Una película? Rápido y Furioso ¿Lugar favorito? La playa ¿Si no fueras futbolista serías? Taxista ¿Comida favorita? Milanesa Lampolitana ¿Película o serie? Serie ¿Emoji que más usas en Whatsapp? El de los lentes ¿Instagram o Twitter? Twitter ¿Cumbia o reggaetón? Cumbia ¿Número de la suerte? 20 ¿Última película o serie que vistes? Alia JJ ¿Verano o invierno? Verano ¿Salado o dulce? Dulce ¿Canción favorita? Paso ¿Asistencia o gol? Gol ¿Mate de mañana o mate de tarde? De tarde ¿Dormir con sueño o comer con hambre? Dormir con sueño ¿Tu primer tatuaje? Este A los 13 ¡Qué lindo! ¿Canción favorita de la banda del parque? Idale o en la blanqueada Reinaldes Control ¿Una cábala? No ninguna ¿Playa o piscina? Playa 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 Playa